¡Muy buenas a todos chavales! Soy Mechanical y hoy estamos en un nuevo vídeo de Minecraft en este mundo en cual tengo ya algunos vídeos subidos al canal y bueno lo he remodelado un poco he quitado la flecha enorme que había aquí, he puesto un par de bloques que como veis están modificados. La primera cosa que os voy a enseñar en el vídeo de hoy son las modificaciones del pack de texturas que he hecho, que la primera ha sido esto, como veis he mezclado muchísimos packs de texturas, he estado buscando muchísimo hasta que he encontrado pues un mod que era de Black Ops que añadía estas bebidas, las cuales son por ejemplo esponja, el pack de texturas va a ser simplemente para este mapa, porque he cambiado a lo mejor la lana, he cambiado la esponja, cosa que en otro mapa a lo mejor se utilizaba para otra cosa. Aquí como veis hay unas rejitas, hay simbolitos, hay carteles, hay cosas que voy a poder utilizar como esto, la sangre que queda muy, muy guapa. Y las bebidas, las de estas de pared, las armas de pared, pues le he puesto ahí un, no sé, como con el Black Ops para poder saber que ese arma se compra. Bueno, ya os he dicho, he modificado eso, me parece que también he modificado, eh, vamos a ver dónde están las puertas, las puertas, aquí, 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 aquí. He modificado estas puertas, eh, y la segunda, eh, ahí. Estas van a ser las puertas de hierro, que aunque parezcan de madera, son las que voy a utilizar en el mapa para abrir y cerrar zonas, y estas de madera las voy a cambiar por, por vallas, para hacer el sistema de, de, de vallas para que los zombies entren y, y salgan. Eh, bueno, pues lo primero que os voy a enseñar hoy está aquí, con la Ray Gun en la mano, vamos a quitar esto, ahí va. Esto es lo primero que os voy a enseñar hoy. Eh, es una trampa que he hecho, o sea, muy sencilla, que vamos a ver cómo lo hace. Yo le doy, bueno, la trampa está activada, y si me deja subir, por aquí, es, va un poco un lag el mundo, no sé por qué, pero, es, es lo que hay. Esto sería todo seguido, o sea, es, es por el lag. Y, y aquí va, va soltando bombas, eh, todas seguidas, ahora es que no sé por qué va así tan lento. Vale, ahora parece que va un poco mejor. Eh, pero son así, rápidas, rápidas, los zombies que entran aquí, pues, obviamente, morirán, totalmente hará cierto daño, y si la trampa está activa, pues, no puede volver a activarla. No sé si no, es un gran trampa. De aquí. Eh, vale, y aquí una vez que llegue, se pone que se desactiva y, y nos pone el scoreboard de la trampa, pues, a, lo que viene siendo, a cero. A ver que se desactiva y la trampa está desactivada. Vale, segunda cosa que os quiero enseñar. Eh, intenté hacer algo más de Origins, y lo único que se me ha ocurrido es hacer, eh, la zona de la excavación, de donde está el Paka Punch. Abajo, sabéis que hay un, unos círculos con unas bolas de colores y tal, para, para hacer los bastones. Pues, yo he intentado hacer esto en Minecraft y me ha salido bastante bien. No sé qué haré, qué hacer con esto, si, si un arma o, no lo sé. Pero, mirad. No sé si oirá. Debe oírse, o sea, porque estoy muy lejos, o sea, lo mejor. Pero, si me pongo más cerca, claro, he puesto el sonido. ¿Lo veis? Es como si se estuviese moviendo algo. Bueno, pues, cuando le damos, pone el sonido y cambia el color. Le volvemos a dar, vuelve a cambiar el color. Está rotando todo. Y, si ponemos, por ejemplo, todos los amarillos. O sea, poner eso ahí. Eh, vamos. Ahí vamos. Si ponemos todos los amarillos, aquí, como podéis ver, se va a encender la luz. Solo si toda esta fila está llena de amarillo. No, esta de aquí, o esta de aquí, o esta. No, no, no. Esta. ¿Vale? Pues, con esto puede, se puede hacer algo bastante interesante. Vamos a ponerla como estaba. Eso ahí. Uno. Dos. No, abajo estaba el rojo, ¿verdad? Sí, abajo estaba el rojo. Vale. Este va el rojo, y el azul estaba ahí. Pues, tengo algunas cositas más para enseñaros, porque esto lo estoy haciendo yo solo, y algunas cosas que ha hecho un amigo. Y, pues, bueno, esto es todo eso, todo esto jugando, abarcan esa rotación de bloques que hay ahí. Bueno, otra cosa que os quiero enseñar el sistema de perks, que se dropean. Vamos a coger otra arma. Vamos a coger, por ejemplo, esta. Lo que veáis ahora no va a ser definitivo, porque, por ejemplo, ahora con esto tengo que pegar así, cuando es un francotirador, y debería ser clic derecho, ¿no? Que saliese una bala o algo. Pero eso lo haré más adelante, ya me lo han dicho varios suscriptores, que haga armas automáticas, y tengo hechos algunas cosas, pero todavía no las voy a enseñar, porque están muy bugueadas. Vale. Vamos a sumonear un zombie kaboom, de los cuales tiene un kaboom en la mano. ¿Por qué va esto? No sé por qué va tan claro. No va a dar todo mal. Vale. Nos va a dropear una bomba. Esa bomba, si la cogemos, vamos a dropear un par de zombies más. Si cogemos esa bomba que nos ha dropeado zombie, va a sonar kaboom y voy a matar a todos los zombies del mapa. Cosa que tengo aquí hecha también. Pues también lo hace. Tengo kaboom, tengo doble puntuación, la calavera y la munición. O sea que esto lo tengo que quitar porque es de otro paquete de texturas que estuve probando. Como veis, he metido muchísimos bloques nuevos. Por ejemplo, este es el bloque de la barrera que os estaba hablando antes, pero que lo voy a hacer con la puerta porque he visto que funciona mucho mejor. La escalera, por ejemplo, también. No sé si lo habéis visto antes. Y bueno, los skills también los he modificado. He modificado prácticamente todo lo que viene siendo para que me sirva a mí. De aquí creo que no más. El arco lo he hecho ballesta. Está bastante curioso. La escalera queda bastante bien, creo. A mi forma de ver creo que queda bastante bien. Esto es el problema. Que con bloques se ve así. Y cuando debería verse simplemente lo que yo tengo en la mano. En la mano solo se ve. Y aquí solo se ven las barreras. Pero aquí, no sé por qué, se ve eso marrón. Tenemos granadas que son las slime ball. Que ahora mismo no me deja. Vamos a buscar snow balls. Que también son granadas. que estas si las puedo tirar. Habría que tirar de una forma un poco mejor. Y esto es un intento de ascensor que estoy haciendo, pero que todavía no está prácticamente ni empezado. La última cosa que os quiero enseñar. Bueno, la última no. La penúltima es los teddy bear de Black Ops. Que sabéis que también es una cosa que está bastante guay. Y aquí lo voy a hacer con estas cabezas de Enderman. Yo le voy a dar a la cabeza. Me voy a encontrar una cabeza por ahí. Habrá un botón justo al lado o arriba o en algún lado. Yo le daré. Sonará ese sonido. Que significará que este está activado. Se pone ahí. Cuando le demos a este, se volverá a activar el segundo. Y si le damos a este, se volverá a activar. Cuando le activemos los tres, ¿qué va a pasar? Que me va a frisear el Minecraft de una manera tremenda, porque tiene que cargar el audio, que es muy grande. Cosa que tengo que cambiar. Tengo que cambiar el tamaño del audio, ya que la canción dura dos minutos. Y puede tardar esto en cargar, no sé, 30 segundos, 20 segundos en cargar el juego. No sé si poner una canción más corta o hacer algo para que cargue más rápido, pero que como veis, se queda totalmente pillado. O sea, la partida para totalmente, por completo. Y no sé qué hacer. Ahora voy a hacer un corte. Cuando empiece la música, pues volvemos. Vale, pues ya estamos aquí. La música ya ha empezado a sonar. Aquí está la música, pero es lo que digo, tarda muchísimo en cargar, ya que es una música de dos o tres minutos de Black Ops. O sea, está sacada de zombies. Yo lo veo bastante bien. O sea, la música está bastante guay. No sé si pondré esta o pondré otra. No sé si tendrá copyright, así que me voy a ir aquí. Otra cosa que estoy haciendo, que no está terminado, ya que aquí he tenido un problema bastante grande. Y es que, como veis, estamos en la altura máxima y aquí no se puede construir. O sea, es lo que tiene hacer un mundo de muchísimas capas. O sea, puedes tirar para abajo, para abajo, para abajo que hay tierra. Esa es la pena, que tendré que cambiar de mundo o algo para hacer estas cosas. Bueno, y esto es simplemente la torre de mobs de death que tú le dabas. Vamos a ver. Trampa torreta activada. Aquí va a subir el señor este aquí. A ver si sube. Aquí sube. Y lo que hará este hopper, cuando pasen 30 bloques, se va a volver a bajar. Y este señor lo que hace es... Vamos a poner un esqueleto para que lo veáis. Esquele... Esqueletón. Es que ya veis que está bastante guay. O sea, el esqueleto está muy chulo. Bueno, este tío lo que hace es dispararle al esqueleto. Sí, le da la gana. Efectivamente, le dispara al esqueleto. Y los esqueletos, pues, no le pueden disparar, obviamente. Yo lo veo bastante curioso. Lo he visto de un youtuber inglés. Ahí nos ha saltado una flecha. Que son balas, como podéis ver. Y yo creo, 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 que ya no... No os tengo que enseñar más. Simplemente aquí las bebidas. Sigue siendo igual. Aquí va a poner titán. Aquí no sé lo que era. No sé si estaba puesto, ¿no? Creo que era speed. Este tendría que ser amarillo, ¿no? Este debería ser amarillo. Porque es el speed. O sea, ahí está el doble tiro. Efectivamente, ahí veis el símbolo de doble tiro. El de titán, pues, por ahora está puesto. O sea, el de titán está puesto, pero está puesto en otra opción. Porque me he equivocado al ponerla. Eh... Creo que era de... Potion healing 2, creo que. Eh... Me voy a tomar. No. No. Entonces, no, no, no sé cuál es. Splash potion no es, creo. Es que no me acuerdo cuál era. O sea, sé que era una de algo de esto, de healing, pero... O sea, no tengo ni para jolera idea. De regeneración, sé que era de regeneración. Eh... Fuerza, fuerza. Eh... Pues no lo sé. O sea, no tengo ni idea. Eh... Resistencia... Es que no, no sé. O sea, he cogido una así al azar. Ah, pues está de velocidad. Uy. Bueno, no sé. No sé. No sé ahora mismo cuál es. Bueno, esto habría que ponerlo aquí. Ahí. Y ahí, porque esta es la de velocidad. Y aquí, pues, habría que poner... Ahí está. A ver cómo la pongo. Voy a quitar esto de aquí. Vamos a poner esto ahí. Vale, pues habría que poner eso ahí. Y... Dios mío, Dios mío, Dios mío. Los perros. Se están matando ahí abajo. Dios mío. Eh... Esto lo pondríamos... Ahí. Aquí nos llevamos esto. Ponemos esto aquí. Y esto aquí. Y... Esto lo ponemos ahí, ahí, ahí. Bueno, pues yo creo que... Me solucionó un problema que no sabía que estaba ahí. No me ha dado cuenta. Esto sigue funcionando igual. O sea, damos clic derecho y nos da el... El arma. Cosa que el arma tengo que cambiar, ya que todavía me sigue dando... Las mismas. No sé si es que se ha bogeado. O es que no... No me lo voy a dar. O sea, no... No sé. No me lo voy a dar a esta. Es que yo creo que me juego un poco lag. Un poco nada más. Ah, o simplemente... Es que al poner... Esto... Vale. Al poner el cuadro este, ¿veis? Lo puse aquí y tapaba el... Hay un montón. O sea, hay un montón de cuadros de estos. Y... Están bastante, bastante guay. Ahí, por ejemplo, si me ha dado una AK-47, que en verdad no es una AK-47. Es un cuchillo. Pero bueno. Quedan muchas cosas por hacer. Ahí estoy haciendo prototipos de salas de inicio para ver cómo lo hago. De esto hay otro modelo que he visto en YouTube que no tiene tanta mierda. Simplemente es para abajo. No se ve nada de comandos. Y... Chavales. Me voy a despedir aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Que lo votéis, le deis like. Que ya sabéis que si entre todos los vídeos de zombies... Llegamos a 100 likes... O sea, 100 vídeos de este... De esta temática de zombies... Subo el tutorial de lo que me pilláis de aquí del mapa. Así que... Lo dicho. Dadle like. Ponedme en los comentarios que creéis que debo hacer aquí. Que falta. Y hasta la próxima, chavales. Adiós. 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 Adiós.